Si boludo no es un suicidado que tiene, bro Es un maldito de barro, no es un pepido, no es un pepido No es un pepido, no es un pepido, no es un pepido ¡Ya! ¡Ya se ve con vos, con vos, con vos! ¡Mindro! ¡Pero mi amor, decime, vamos a ser duos! ¡No te andate! ¡No te andate! ¡Mindro, mi amor, vamos a ser duos! ¡No te andate, boludo! ¡No te crees nada! ¡Oh, guay, la mierda! ¡Ah! ¡No te pedo! 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 ¡Ah, la puta!